De las pruebas rápidas realizadas en los últimos dos años y medio en el Consejo Municipal para la Prevención del SIDA Colotlán, ninguna ha dado positiva a la infección de VIH, aunque sí se tiene un diagnóstico confirmado a sífilis. En tres de estas, así lo informa la directora del lugar, Alicia Pérez Muñoz. De VIH, afortunadamente, a mí no me ha salido ninguna reactiva. De sífilis sí me salieron tres reactivas y cuando será este caso, pues yo les canalizo a lo que es la infección, ahí se les da la receta para que vayan a sustituirla, para que les llevan el tratamiento y pues ya ahí termina, porque la sífilis sí tiene cura. De hepatitis C sí tengo las pruebas, pero ahorita no, me estoy revisando por falta del formato, pero sífilis y VIH sí las sigo realizando. A pesar de la asertividad de las pruebas realizadas en Comocida Colotlán, la directora explica que los pacientes con diagnóstico positivo reciben su referencia a las unidades de salud para que empiecen su tratamiento, comentó Pérez Muñoz. Sí, bien, muy buenas, sí, bienvenida a solicitarlo mucho. De hecho, bajó con lo de la pandemia, ya ves que no hay clases y eso, supongo que también bajó la actividad sexual y por lo tanto bajó todo. Conmigo se bajó bastante, ¿no, verdad? Son personas jóvenes entre 18 a 27, 29 años, son los que más lo solicitan. Y pues son datos importantes para comentarte, es que las pruebas que salieron positivas y difíciles fueron en homosexuales. La evolución de la pandemia por COVID-19 ha permitido retomar algunas actividades, aunque esperan en breve poder convocar a más campañas, tanto de difusión como prevención, comentó. En Colotlán, señal informativa Guadalupe Arceo.